La primera se escribe Un árbol de mierda que tienes con una gorra de golpita Si tu no molestes hermano te fluyo en la pista Tu das la peste hay que ser realista Me encantan tus jodidas estructuras Pero me parece que la locura es un arte y ahora somos santistas Eh loco sabes que ahora ya basta Porque sabes que ahora yo te follo y con un hashtag Si hablamos de golf pedazo nena Eh yo pongo la bandera como enraista Eh que te calles loco che eres una mierda Yo soy toda calidad y te pongo contra las cuerdas Que me hablas tu del puto cita Cuando lo llevan cascabel la gente con lepra Que coño me dices hermano y tu te tienes bastante capullo Ya falta duretra Mira que te jodan eres un plebeyo Hablas de cuerdas capullo la cuerda esta en tu cuello Eh loco yo te rebano Hostia eh que solo eres retrasado Dices desde cuando no llevan cascabel pavo Desde cuando los niños de 15 fuman porros y no están cascabel allí Eh loco si yo lo asimilo me voy a follar a estos mierdas que son mis pupilos No llevo la soga en mi puto cuello Llevo la muerte que está atentando de un hilo Hablas de pupilos hermano es familia Ponte las pilas porque esto es flow veteranos que te ha aniquilado Y si acabas de señalar tus pupilas Todos nos damos cuenta que las tienes como goxila Esta batalla te la juro que la gano Y si no pues el cuello te rebano Tu hablas de hilos querido hermano Yo estoy montando en un hilo con el mundo en mis manos Ya loco montas en un hilo yo con mis padres En plan tu puto rap lamentable Mi pupila es como goxila Me echa un porro y se parecía a mi sangre Si se parecía a tu puta sangre Pero te violaron cuando eras niño y no fue con cariño Mira como te parto los piños, te la endiño Hablas de sangre y te rechazan hasta tus vasos sanguíneos Te rechazan hasta tus vasos sanguíneos Eso me parece lamentable Le rechazaron sus vasos sanguíneos Y aquel día de tu nacimiento le dijeron tus padres Tiempo Rhythm